Ana lo puedes No quiere soportar un destino opaco Ana no quiere tolerar tus palabras crueles Ana no quiere esperar que ocurra un milagro Ana ya quiere despertar de su infierno blanco Ana promete ordenar todos sus zapatos Ana belleza o estelar con piel de durazno Ana se agrieta si no estás Te quiere en sus brazos Ana esconde su pena Lo que vos no sabes es que sabe reír También sabe llorar y no puede esperarte tanto Porque vos te pensas que ella quiere entender De tus idas, de tus vueltas, de tus atajos Ana quiere volar y empezar a reír Ana quiere gritarle al mundo ándate al carajo Porque se percató que no todo es verdad Y empezó a sacudir de sus botas todo el barro Ana se inquieta de pensar en todos sus actos Ana es rosa Ana es rosa igual despertar Y de noche un llanto Ana te estruja igual besor No entiende medios tantos Ana se queda si te vas No cree sus propios pasos Lo que vos no sabes es que sabe reír También sabe llorar y no puede esperarte tanto Porque vos te pensas que ella quiere entender De tus idas, de tus vueltas, de tus atajos Ana quiere volar y empezar a reír Ana quiere gritarle al mundo ándate al carajo Porque se percató que no todo es verdad Y empezó a sacudir de sus botas todo el barro No�, no�, noient to역 No, noie, ni aú, ni aú No, 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 noe dono, noa, ni aú, ni aú... Sigo esperando en el pasillo mi confusión Sigo buscando las maneras en mi cruz Tantas palabras lanzo en vano hacia el sol Sabré arrancarte en la cadera con mi voz Tendrás mi sangre en tu escalera, mi primor Quizás de mi alma en tu heladera, corazón No te preocupes por las penas, mi amor Ya no, porque el pasado ya es pasado Y creo que moriré No te preocupes por las penas, mi amor No te preocupes por las penas, mi amor No te preocupes por las penas, mi amor